Acompáñenme a preparar una deliciosa ensalada de manzana. Vamos a preparar una deliciosa ensalada de manzana, chicas. Aquí tengo dos kilos de manzana, ya están lavaditas. Vamos a ocupar dos media cremas, una lechera y una ensalada de duraznos. También pasitas, chicas, y nueces. Manzana, lechera, una ensalada de duraznos opcional, dos media cremas, pasitas, y nueces. Vamos a comenzar, chicas. Yo agarro, ahora sí que yo voy a agarrar la manzana de esta manera. Y la voy a quitar así, y le voy a quitar así de esta manera la cascarita. Por aquí un bebecito. Aquí así, le vamos a quitar. Y aquí igual. De esta manera siento que es mejor, chicas, porque como que se le quita menos y como que se aprovecha más. Miren, aquí así. Y una vez que le quitamos esto, pues la voy a agarrar y pues sí la voy a picar en cuadritos. Ustedes si quieren la pueden pelar. Yo la verdad, nosotros aquí siempre la comemos con la cascarita. Pero le vamos a hacer un especial a un niño. Así le vamos a hacer sucesivamente. Y así vamos, ajá, la vamos a agarrar, la vamos a picar en cubitos. Y así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar haciendo con traje. ¡Gracias! 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 Y aquí ya quedó la manzanita, chicas, miren. Ahora le vamos a agregar los duraznos. Aquí vamos a sacar los duraznos. Y los vamos a picar igual en pedacitos. Ya, mamá, ya voy. Aquí los vamos a picar en pedacitos. Y así vamos a hacer con todo, chicas. Disculpen, pero estoy grabando con una mano porque mi súper camarógrafo, ya saben que es mi niño, anda por allá afuera jugando con un amiguito suyo. Bueno, pues ya aquí le vamos a agregar todo. Bueno, chicas, aquí ya están listos los duraznos. Se los vamos a agregar a la ensaladita. A ver, échale, abuela. Échale, échale, porque no veo. Bien del hecho. Con el caldito que sobra aquí le vamos a agregar todo el almíbar. Esto queda bien delicioso. Ah, pues todavía tengo que picarle las nueces, de veras. Sí, son picadas, mamá. Le vamos a agregar la crema. ¿Y a quién pagó lo que trajeron? No, pero es que yo quería traer un bote de piñetitos. No, yo no llevo piñaderas ahí. Por acá mi abuelita está picando las nueces. Bien, bien. Y aquí vamos a revolverla. Y le vamos a agregar la lechera. La lechera. Porque se fueron a... Completita, chicas. Miren, ya revolvemos muy bien. Y ya nada más le vamos a agregar las pasitas. Y aquí le agregamos las pasitas. Deliciosas. Y revolvemos. ¿Cuántas nueces? ¿Cuántas nueces? Y la nuecesita. Eso te produce dinero, ¿no? Pues la nuecesita y la vamos a agregar así. Bien finita para que quede bonita. Y buena, ¿no? Y la vamos a mezclar muy bien. Y listo. Ya quedó la ensaladita de manzanita. Deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!